¿Quién? Es el Dao, con la Santa Grifa, Arian Music Tú quieres que te agarre por el pelo y te haga mía Desperte para lo mismo de todos los días Te sabes un par de secretos que nadie sabía No, que no eras fan y te sabes mi biografía Qué bárbara, flota la lámpara, sé que te encantará Mami, estás demasiado rica Uh la la, por hoy soy tu galán Dime cuál es tu plan, si quieres te doy otra cita ¿Me extrañas? O tal vez con otro me engañas Disculpa estas mañas de siempre pensar mis patrañas No quiero quedarme colgado como el hombre araña Porque tengo puro amigo que nada más me te cizaña Háblate al chile, no soy de los que tiene el tiempo libre Y empiezo a sentir celos de cualquier güey que te mire Yo le voy a hacer un pancho al primer cabrón que te tire Tu expareja fue un patán, yo haré que tus papás me admiren Honestamente mami, dudo que me olvides Como a chúpete en rayados, como a guiña que en los tigres Me tienes de baboso haciendo todo lo que pides Yo pensando en boda y resulta que ni me siguen A ver dime cuál es tu plano, cuál va a ser o cómo va Porque ya no quiero fallas pa' que no te cachen ya Mira aquí todo está chido pero watch a tu mamá Siempre con cara de no quererme verme por acá Pues me la robo, tú bien caperucita y yo tu lobo Tú dices si yo acciono, cuando me hablas me emociono Tu aspecto de princesa y el mío de manicomio A la vez está con madres, no decir que soy tu novio Pa' ver cuántos andan atrás de ti, les dices A muchos traes en culé y no es que tú me hagas güey Pero cuando andas conmigo siempre volamos de ley Y también te las canto y no soy el Luis Miguel Casi siempre te adivino cuando tú me quieres ver Me reaccionas a mis redes, sabes eres Lucifer Es que cuando yo te hablo es pa' ver si tú estás bien Pero cuando tú me escribes ya sé que quieres coger Lo que te encanta, profunda la garganta Que por mi finta tu mamá se espanta Suegra soy el que canta, el que anda quemando llante En la ranfla, siempre ando hasta las chanclas Tirando el ancla con toda la banda Tú estás tan buena que me envenenas Baila mi nena, sigue el compás Qué chula sirena, cierras mi cena Mi sangre drena, muevelo más Me curas mis penas con esas caderas Te lo hago en la alfombra y en las escaleras ¿Y qué va a pasar si tus padres se enteran Que no eres la niña de casa que hay allá? Me gusta que se lo haga salvaje Que la jale de los pelos Quiero un cholo no, un güey con traje Ella no le asusta andar conmigo en el viaje Y clava la moto en los senos Cuando la chota me pide que me baje Tú quieres que te agarre por el pelo y te haga mía Desperte para lo mismo de todos los días Te sabes un par de secretos que nadie sabía No, que no eras fan y te sabes mi biografía Qué bárbara, flota la lámpara Sé que te encantará Mami, estás demasiado rica Uh, la, la, por hoy soy tu galán Dime cuál es tu plan Si quieres te doy otra cita ¿Quién? Es el Regos Es la pinche Santa Grifa La Santa Grifa, loco Es el Yusak Con el Davo Arian Music El Regos El Regos El Regos El Regos Gracias por ver el video.